Has descubierto la esencia de la vida, como la cortina de la nebulosa Karina, no expone nada más que estrellas detrás de ella. El núcleo de la creación del universo proviene del centro de tu existencia, donde reside la diosa que hay en ti. Un lugar particular hecho del cielo y una sabiduría, lleno de esplendor magnífico, simbólico y simplificado a tu cuerpo celestial, hecho de la gracia eterna. La visión de tu apariencia viene con un rostro, trazado de la belleza de una reina, de una dama natural que es toda mujer. Sin embargo, estos rasgos funcionan con los valores que te hacen independiente de la cantidad de tu valor y cualidades morales consideradas normales y deseables para el atractivo del hombre, dependiendo de que tan alta o baja te pongas la falda. A poem by Guillermo Hill